Lo más importante en la lógica de la lucha contra la desigualdad es que necesitamos subir el IPREN para proteger a las personas más vulnerables, a los que tienen ingresos más bajos, a los que cobran y las que cobran subsidios por desempleo, a las personas que necesitan ayudas sociales, esto los consejeros y consejeras de empleo en la conferencia sectorial lo tenían muy claro, o que son beneficiarios de políticas públicas. Fíjense, el indicador público de rentas de efectos múltiples, recordarán los más antiguos en la vida pública, estuvo congelado desde el año 2011 al año 2020, cuando había mucha necesidad en nuestro país. En este Gobierno, les voy a ser franca, no lo hemos subido todo lo que nos hubiera gustado, pero hemos conseguido subirlo un 11,3% hasta situarlo el pasado año en 600 euros mensuales. No estoy diciendo que esté contenta con esto, estoy diciendo que después de congelarlo desde el año 2011 al 2020, hemos conseguido subirlo un 11,3%, pero creo que ahora mismo ya con carácter inmediato es imprescindible subir el IPREN. Y lo digo porque la crisis del coste de la vida es gravísima en nuestro país, supongo que de esto también me van a hablar. Esto es el trabajo que estamos haciendo, ya preparamos la norma para subirlo al 3% y seguir subiéndolo a lo largo de la legislatura.